Muy buenas a todos amigos, soy Paginofco, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y bienvenidos al primer gameplay de Absolver. Lo primero de todo que me gustaría decir es que lo siento muchísimo, tío, siento muchísimo lo que pasó en el directo. Para los que no lo sepáis, no pudisteis estar. Básicamente tuve problemas grabando el directo. No sé qué pasaba, que iba con un lag terrible, que la cosa no iba bien, ¿no? Y la verdad es que no supe descifrar cuál era la causa de todo eso, así que lo tuve que ir cancelando. Lo tuve que cancelar al final directo. Así que lo siento muchísimos, tíos, de verdad, hice lo que pude, pero no sé dónde está el problema, tío. No lo entiendo, tengo que investigarlo y tal. Dejando eso un poco aparte, pues para compensaros intento traer un gameplay de Absolver lo antes posible, para que lo antes posible podréis ver qué tal va. Y nada, vamos a empezar ya con el gameplay. Lo primero que os diré es que voy a intentarlo rushear bastante. Es decir, voy a intentar hacer el PvE, todo lo que es el modo historia y tal, lo más rápido posible. Vamos a empezar con una nueva partida. Digamos que este juego está sobre todo basado en PvP, jugador contra jugador. Pero hay un modo de PvE simbólico, de unas cuatro horitas más o menos, que sirve para desarrollar a tu personaje y poderlo llevar ya con cierto nivel a PvP. Me parece que cuando haces PvP sigues subiendo niveles y tal. Y eso es lo que vamos a estar a hacer. Vamos a intentarlo rushear, porque al final lo que interesa a este juego es el PvP. El PvE es bastante mediocrillo, diría. Pero bueno, eso lo iremos descubriendo, habrá que verlo. Y vamos a traer lo antes posible todos los capítulos del PvE, para después poder centrarnos en lo que realmente me interesa, que es el jugador contra jugador. Así que vamos a hacernos el personaje. Vale, aquí le puedo cambiar el color de la piel. Lo vamos a hacer pálido, bien pálido. A mí me gustan los hombres pálidos. Me gusta llevar hombres pálidos. No es que me gusten los hombres pálidos. Ni no pálidos, ¿vale? Peinado. Sexo hombre. Sexo mucho. Peinado le vamos a poner ya en el directo. Me lo voy a hacer igual que en el directo, que es el corta cepillo este que me gusta. Y el color moreno me gusta. Tenemos aquí tres estilos diferentes de combate. Estoy lo explicando en el directo, pero lo vuelvo a explicar. Tienes el estilo de Forsaken, que tiene la dificultad de tres estrellas, es el más difícil, al parecer. Tiene la habilidad de repeler. Lo podéis ver abajo en las imágenes. Como al recibir un golpe, es como que bloqueas, ¿vale? Y lo que haces, bloqueas completamente el ataque y aturdes a tu oponente. Es decir, tu oponente creo que se queda un poco inmovilizado y le puedes golpear. Luego está el Windfall, que es el que nosotros vamos a usar, porque es el que más me gusta, no sé, por el estilo. Que se va... Bueno, por cierto, el Forsaken. También te recomiendan que te centres en la fuerza, ¿vale? Este juego tiene stats, fuerza, destreza, etc. Y te recomiendan que te subas sobre todo la fuerza, ¿vale? Luego está el Windfall, que es el que vamos a usar, que es de dificultad 2. Que te recomiendan subirte la destreza y que se basa en evitar. Su habilidad especial es que evita esquiva ataques. Y después puedes hacer un contraataque, ¿vale? Y finalmente, el Kalid, que es al parecer el más fácil. Te dicen que te mejores la fuerza y la vitalidad. Y lo que tienes es absorber. ¿Qué es? Que lo que haces es que recibes el golpe, creo que te hacen daño, pero anulas el aturdimiento del ataque. Es decir, no te desestabiliza. Con lo cual, al bloquear el golpe, puedes contraatacar muy rápidamente y tus ataques posteriores a bloquear el golpe de esa manera, digamos que recuperas vitalidad. Por eso te recomiendan tener fuerza, para pegar fuerza y absorber más vitalidad, supongo. Y que tengas más vitalidad para poder aguantar más golpes, ¿no? Nosotros vamos a ir con el Windfall, el más así... Un poco el más estilo Kung Fu, digamos. Vamos a seleccionarlo y vamos a empezar ya. Nombre. Vamos a llamarnos... Igual que me llame en el stream. Esto lo voy a hacer con teclado. A ver si puedo. Packing Pro. El nombre ya existe. Motherfucker. Vale. Pues vamos a llamarnos... Packing... ¿Contiene un alfa o numéricos? ¿Me cago en los demonios? Vamos a llamarnos Packing. Vamos a llamar Packing. Venga. Aceptar. Vamos a empezar la partida, que va a empezar ahora con la cinemática. Ahora la veréis. Y a ver qué tal, tíos. Ya lo estuve probando un poquillo en el directo. Vosotros lo vais a ver por primera vez y ya lo he visto un poquito. Y la verdad es que tiene pinta interesante. Tiene pinta de ser un poco complejo al principio. Acostumbrarte a todo y tal. Hay bastantes cosas. Pero nada, lo iréis viendo. Por lo que sé, los Absolvers son como... aspirantes a ser unos guerreros de élite en no sé qué país. O sea, estamos en un país que tiene unos guerreros de élite cuyos aspirantes al primero han de convertirse en Absolvers, ¿no? Creo yo. Y has de superar como unas ciertas pruebas de artes marciales para poder ser de esa élite. Estos somos nosotros. Nos han seleccionado a nosotros entre toda esta gente. Supongo que esto es un poco como la ceremonia inicial para poderte convertir en Absolver y poder empezar tu viaje para convertirte en un guardia de élite del Imperio. Gracias. 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 Parece que se nos ha teletransportado al mundo. Es como si fuésemos un chaval normal y nos hubiesen puesto algo de realidad virtual en la cara, ¿no? Es la impresión que me da, al menos. Y de repente despertamos aquí. No se puede saltar en este juego. Aviso ya, ¿vale? Vamos a ir avanzando y al principio pues vamos a tener lo que es un poco... Ya lo veréis. Vamos a ir teniendo un poco lo que es el tutorial. ¿Podemos correr? Parece que no. No. No se puede correr en este juego ni saltar. Bueno, correr ya corremos como un poco de manera predeterminada. Llanuras de Adal. Y se ve el mundo. Ahí se ve una ciudad, parece. Y aquí hay un pueblo. Vale. Fijar R1. Si apretas R1, fijas el objetivo. Si mantienes R1 y apretas hacia el lado, cambias de objetivo. Easy peasy. Vale. Sigamos. Los ataques consumen energía. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Vale. Abajo tenemos la barra de nuestra energía, ¿vale? ¿La veis, no? Esa es nuestra barra de energía. Es bastante grande, pero para matar a los oponentes realmente les hace pegar como muchos golpes. Estos son los ataques ligeros normales. Tu panel de combate consta de cuatro posturas. Cada una empieza con ataques distintos. Adopta una postura a la vez. Fijas el objetivo con R1. Luego apretas... Si apretas R2 y cambias, puedes cambiar tu diferente postura. Hay un total de cuatro, ¿vale? Esto importa solo al atacar. O sea, no es de estar como en Forge Honor en la misma posición que tu oponente para defender. Vamos a poner los triángulos. Este a ver qué hace. Tenemos este. Vale. Y al hacer un triángulo nos cambia de postura, si os fijáis. Cada triángulo nos cambia de postura y por lo tanto nos dan diferentes ataques. Los cuadrados nos mantienen en la misma. Aquí tenemos esta secuencia de dos ataques. Aquí tenemos esta, de tres. Vale. No sé, rara. Ah, vale. Es que este nos cambia de posición. Y este también. Vale. Todos nuestros ataques nos llevan a la posición de arriba. Este es el moveset inicial, pero luego aprendes ataques y te puedes ir cambiando diferentes ataques. Vale. Diferentes ataques en diferentes direcciones tienen diferentes propiedades. Es decir, en este juego, digamos, que hay ataques que tienen, por ejemplo, hiperarmadura. Hay ataques que sirven para romper la defensa de tu oponente. Vale. Aquí hacer un ataque fuerte rompe piernas, diría yo, que me dice, ¿no? Sí. Vale. Este es para protegerse. Pero te baja la estamina al protegerte. Y como veis, hay ataques que te consumen muchísima estamina. Uh, no son fáciles esos reflejos. Ah, vale. Guarecerte te permite cancelar ataques. Puedes cancelar cualquier ataque. ¿Vale? Uf, falla hostia. Vale, se esquiva con la redonda, creo. Mi habilidad especial es con la redonda. Vale. Uf, Dios mío. Para el lado también esquivas. Uf, falla hostia. Toma, ahí le he roto la guardia, ¿eh? Ahora. Vale. Ok. He aprendido algunos ataques, por cierto. Cuando luchas contra oponentes vas aprendiendo poquito a poquito sus ataques. Vale. Esquiva redonda en movimiento. ¡Epa! ¡Uf, que lío los controles! ¡Uf! No, no. ¡Uf! ¡Uf! Vale, quiero cambiar al oponente. Ahora sí. Vamos a intentarlos tomar uno a uno, alejarlos lo máximo posible. Por cierto, hay friendly fire, aquí, cuando juegas en equipo. ¡Uf, cabrón! Oye, me hago me hecho, ¿eh? ¡Bitch! Vale. No, no está mal, ¿eh? No está mal la cosa. No sé qué tal es de dificultad. He oído que es fácil, he oído que es difícil. Supongo que depende, ¿no? Pero he oído que es difícil de gente que ha jugado Dark Souls, que han oído que es difícil. O sea, que vete a saber abrir. No se abre desde este lado. Ok. Esto parece ya Bloodborne, ¿sabes? Con las puertas que no se abren de este lado. ¿Cómo sabes que desde el otro lado sí que se abre? ¡Ah! ¡Qué mío! A ver. ¡Qué mío! ¡Enfócale! ¡Oh, qué hijo de puta! Tenemos dos esquives, no sé para qué sirve cada uno. Tenemos el de la redonda, que es nuestro esquive especial, creo yo, es nuestra habilidad especial. Y luego tenemos el esquive normal, que es apretando joystick hacia el lado. No sé cuál es la diferencia entre los dos. Supongo que el de la redonda es mejor, pero el esquive hacia el lado no sé exactamente para qué sirve, la verdad. O sea, no sé cuál es la diferencia. ¡Puta! Esto tiene ganas de puñetes, ¿eh? ¡Uf! ¡Vaya esquive! ¡Oh! ¡Jódete! ¡Vaya hostia, te han pegado! Coño, es que me equivoco al apuntar todo el rato. ¡Uh! ¡Vaya hostia me ha dado al final del esquive! ¡Uh! ¡Túbe nivel! Options Meditación. Vale, por lo que sé, hay diferentes ataques. Hay ataques, por ejemplo, que rompen la defensa a tu oponente. Les gasta mucha estamina su defensa, ¿no? Hay ataques que, hay ataques que, por ejemplo, tienen hiperarmadura. Es decir, si os golpean, a la vez que golpeáis, no os interrumpen, ¿no? Daís un ataque súper lento y aunque os golpeen en ese momento, no os para vuestro ataque y lo golpeáis igualmente. Tienen ataques que esquivan a la vez que atacan. Es decir, hay ataques que son esquive y ataque directamente, o cosas del rollo, Con lo que luego es muy interesante porque en meditación os podéis como configurar todos vuestros ataques, ¿vale? Os podéis configurar, tenéis un porrón de ataques y os podéis configurar qué ataques queréis a medida que los vais descubriendo. Vais descubriendo ataques y os configuráis diferentes ataques, ¿no? Uy. De momento no sé para qué sirve esto. Creo que puedes tener hasta dos builds o algo así, no estoy seguro. Bueno, vamos a mirar los atributos. Fuerza. Generar fuerza no depende de adquirir masa muscular, sino de canalizar la energía del cuerpo y mente para una potencia máxima. Aumentar el daño de los ataques basados en la fuerza. Desarrollar la destreza es una tradición importante en la familia imperial de Adal, que valoraban la gracilidad y la precisión de los movimientos. Aumentar el daño de los ataques basados en destreza. Vale, hay ataques basados en fuerza y ataques basados en destreza. ¿Vale? Vitalidad. La vitalidad consiste en aprender a tolerar el dolor y los traumas. Es más un estado mental que una limitación física. Mejora la salud máxima. Resistencia. Mejora la energía máxima y por tanto permite encadenar más ataques o guarecerse de ellos. ¿Ok? Determinación. Aumenta la cantidad de tensión que puedes captar y acumular en un fragmento al utilizar con éxito una habilidad defensiva. ¿Veis que detrás como en el culo del personaje hay como una especie de fragmentos? Pues ahí puedes acumular energía para luego usar habilidades mágicas o sacar armas, por ejemplo. Y dar movilidad. La movilidad depende del peso equipado. Vale, esto no te lo puedes subir diría yo. Esto no te lo puedes subir. Esto depende del peso equipado. A ver, un guerrero puede elegir llevar protección pesada a riesgo de ralentizarse o material más ligero a costa de ir menos protegido contra ataques enemigos. La movilidad depende del peso equipado. Aumenta el daño de los ataques basados en la movilidad y aumenta la velocidad de recuperación de energía. Vale, hay ataques basados en movilidad que tener una movilidad alta, es decir, poca armadura, te da más daño con ellos. Y a vez recuperas energía más rápido. Sin embargo, tienes menos defensa. Contra más movilidad, menos defensa se podría decir, ¿no? Porque has de llevar armadura más ligera. Vale, vamos a hacerle caso y vamos a subirnos la fuerza de momento. Ah, mira, nos sube el daño. Hay como un escalamiento ahí. Y un escalamiento, es curioso. ¿Veis que hay como Dark Souls que pone ECB? No sé exactamente qué significa aún, pero bueno, vale. Sigamos. No sé cuántos niveles hay ni nada, ¿eh? Vamos a seguir de momento. Evitar, vale, R con el objetivo fijado. Creo que el de la redonda es como mucho mejor, simplemente. No sé si estaría bien saber cuál es la diferencia, pero no sé cuándo lo descubriremos. A ver si en algún momento nos encontramos alguien que nos explique las peculiaridades del Windfall. Guardián de la puerta, Silan. Vale, este es vos, creo. que cabrón. Es que hay ataques, hay ataques como el que me ha hecho ahora que cuando lo esquivas te coge igualmente, ¿sabes? Está muy currado eso. ¿Estamos en un mapa o qué coño es esto aquí arriba que tengo en la cabeza? Oh, sube a nivel. Interesante. Creo que hay ataques que es eso, ¿sabes? O sea, que también sirven para coger a la gente esquivando. O sea, yo que sé, hay ataques que son más lentos y si los esquivas pensando que es un ataque rápido, pues te cogen al final de tu esquiva y te joden. Cosa que está muy bien. También es interesante, el concepto que hay detrás de todo esto realmente es muy interesante. El PvP puede llegar a ser muy bueno. Meditación. El PvE creo que será un poco repetitivo porque siempre lucharemos contra karatekas y tal. Vamos a seguirnos subiendo la destreza. Vale. No sé cómo manejaré la build, la verdad. No sé, como no sé nada del juego, todavía no sé optimizarme builds. Vale. Guardián de la puerta, con lo cual, si se llama guardián de la puerta es que estaba guardando una puerta. ¿No? Lo que me dice a mí la lógica. Ah, vale. Mira, por aquí está la puerta. Vale. Esta es la puerta bloqueada del principio. Es la puerta que estaba bloqueada. Vale. Como me he cargado al siranese, supongo que puedo abrir. Si lo hubiese intentado antes, quizás no hubiese podido, imagino yo. Vale, yo creo que con esto ya ha acabado el tutorial, digamos. ¿Eres amigo o eres enemigo? Este es amigo, creo. Hola. Soy Talem, intentaré ayudarte a progresar, pero si te pierdes en el trocadero, no podré salvarte. Cuando estés a salvo, entra en meditación y practica en tu panel de combate. Entra en meditación, puedes practicar y editar tu panel de combate. Vamos a entrar en meditación. Vale, ¿veis? Aquí con el L1 cambio entre atributos y panel de combate. Sin armas. Vale, puedes configurarte hasta diferentes movesets. ¡Qué guay! Y hay sin armas, guantes de guerra y espadas. Hay tres tipos de armas. Sin armas, guantes de guerra y espada. Ok. ¿Veis? Con la espada cambia. Con la espada el daño escala más aún con destreza, con movilidad y algo más con fuerza también. Cuando sacas armas, en general ganas daño, digamos. Las puedes sacar durante un rato y ganas daño. Vale, no me deja personalizarme el... No me deja personalizarme el... el moveset ahora mismo. Vale, ahora puedes editar las posturas en el panel de combate. Ok. Secuencias de ataques. Vale, esto es en las diferentes posiciones. Aquí arriba tengo estos dos. Tengo este puño seguido de esto. Creo que puedes equiparte hasta tres a la vez, no estoy seguro. Y el ataque alternativo es el triángulo, es decir, en cualquier momento puedes intercalar un triángulo que además luego te cambia de posición, si os fijáis. ¿Veis aquí que pone que atacas desde arriba y luego te cambia a la izquierda? Cambias la posición. ¿Veis cómo rota? Es porque cambia de posición. Vale, aquí tenemos patada. Pero claro, al hacer la patada te cambia de posición. Esto, digamos. Podemos añadir aquí algo. Podríamos cambiar esta patada. Bueno, vamos a dejarlo así. De momento no voy a matar mucho a cambiar estas cosas. Como veis, tienen diferentes bonos de daño estas cosas. Supongo que algunos son más lentos, otros más rápidos. Ah, y si os fijáis, abajo, a la derecha, abajo de todo, nos dice con qué escala. Un poco creo yo, ¿no? O quizás no, no lo sé. Bueno. Y aquí tenemos este puño solo, que también nos cambia la posición arriba a la derecha. Todos nos cambian la posición arriba a la derecha. Igual al subir de nivel iré desbloqueando diferentes espacios, creo yo. Por eso ahora aquí tengo este porque he subido de nivel. Y aquí todos los triángulos. Este detiene los ataques de carga. Ah, mira, aquí nos dicen las estadísticas de cada ataque. Repeler ataque. Este detiene los ataques de carga. Vale. Este es capaz de interrumpir ataques con hiperarmadura, supongo. A ver este. Evita ataques bajos. Este esquiva la vez que ataca y evita ataques bajos. Qué guay. Este es un ataque quebrantador. Detiene los ataques de carga. Fuerte impacto en guardia. Quebranta la habilidad absorber del Kalt. Oh. Qué guay. Bueno, pues como veis tienen diferentes como... cosas. En fin. Ah, puedes esquivar hacia arriba y hacia abajo también. Qué guay. Aparte de hacia los lados. Uh. Creo que hay muchos mind games en este juego. Bueno, vamos a salir de la práctica. Creo que hay muchos mind games en este juego. Es decir, que se basa mucho en ver cómo lucha tu oponente y predecirle. Cuando aprendas nuevos ataques de otros podrás utilizarlo en tu panel de combate. Puede que ahora no los necesites, pero te vendrán bien contra enemigos más fuertes. Sigue en tu senda hasta llegar a las ruinas de Arraslan. Allí encontrarás a otros como tú decididos a ser absolvers. Vale, somos aspirante a absolver. Camina sin miedo. Volveremos a encontrarnos. Ok. Hola. Vamos a zurrarle antes de que venga el otro. Que estos van duros, eh, ya. Vale. Parece que voy regenerando vida, eh. Poco a poco. No sé exactamente cuál es el motivo. Vale, no menos. Uh. Toma. La mierda. Vale, sigamos. Igual al matar a alguien regeneró vida. Igual es porque turbo, sí o no. El turbo está disponible en la postura de lucha. Vale. Ah, si aprieto L, voy con turbo. Corro más rápido. Ok. Capisci. Qué rara la estética de la ciudad, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea de qué hacemos aquí. O sea, porque nuestro personaje va hacia la ciudad esta. Bueno, es lo que nos ha dicho el tío ese. Fuente del consejo. Voy a correr con el L, ¿no? Sí. Vamos a ir un poco más rápido. No, esta energía aparece, así que puedes correr así indefinidamente. Vamos a hablar con este tío antes. Para ser Absolver tendrás que demostrar tu valía y derrotar a Rysrin en los jardines colgantes de la Torre de Adal. ¿Será esta torre la Torre de Adal? Pero antes debes vencer a Kurets en el Coliseo y a Kalinor y su hermano en Cargal en la vieja Casa de Pájaros. Sin olvidar a los seis marcados que vagan por la ciudad y el bosque. O sea, hemos de matar a mucha gente para poder ser Absolver, básicamente. Bueno, vencerles en combate. Solo entonces se abrirá la Puerta de Piedra y la Torre Imperial. Esta losa te mostrará los objetivos restantes. Ojo con esos enemigos, no sean fáciles. Vale, hemos matado a uno que es el de la Puerta y nos quedan todos estos puntitos brillantes que no sé dónde coño están. Pero bueno. Activar el altar, a ver qué pasa. Esto es como una hoguera de Dark Souls, creo. Social, equipo, meditación, pruebas de combate. Un duelo a muerte tradicional para determinar los combatientes más valerosos. Mata a tus rivales tres veces para ganar. ¿Puedo hacerlo? ¡Oh! Me estoy uniendo a una sesión. Creo que voy a hacer un PvP, tíos. ¿O será Pv? No lo sé. Creo que es PvP, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Primer PvP, tíos. Primer PvP en Absolver. Contra un tío llamado Mistake que se parece mucho a mí. Ah, Praxas, ¿por qué sale mi nombre de cuenta? Mi nombre de jugador. ¿Para qué me he puesto Packing de nombre? ¿A este qué nivel es? No tengo ni puta idea. Ven, guarra. Vamos a cambiar. ¿Dónde tenía la patada esa? Creo que aquí. Uy, este sabe. Este me ha cancelado un ataque. Yo no sé ni atacar, prácticamente. Vale, vale. Ya sé lo que voy a hacer. Vale, vale. Le hemos dado bien, ¿eh? Le hemos dado bien, le hemos dado bien. Mira, mira, qué mago le vamos a hacer, ¿eh? Está tensa la cosa. Ven aquí, hijo de puta, te voy a matar. Oh, me he curado, creo. Uf, Dios mío, cómo me lo he comido. Uf. Vamos, bitch, muere. Oh, Dios mío. Vamos, sí. Eh, me lo he cargado. Victoria. Vamos a hacerle un gesto de mofa. Vamos a mofarnos de él. Vamos a hacerle, no sé, esto. Ven, ven. Ven, chaval, que te vas a morir. Tú me voy a matar, que no veas. Vamos allá. Ay, mierda, que me atrapo. No puedes spamear, es mejor no spamear. ¿Cómo se cubre con este? Ojo, porque cubrirse no es tan fácil como parece, ¿eh? No, me ha matado. Se le regenera toda la vida. Qué guarrada, tíos. No he podido bajarle la vida suficiente. Se te regenera mucha vida cuando pierdes. ¿Dónde está? ¿Se ha escondido? ¡Se ha escondido! Ah, bueno, por lo menos algo sí que tiene debilitado. Vamos a hacerle un gesto. Vamos a hacerle un gesto. Vamos a hacerle ¡No, no, no! ¡No, no, no! Venga, vamos a decirle que sí. Bien. Ahí lo tienes. Bien. Mola, tíos. Venga, vamos allá. Ahí. Venga. ¡Oh! ¡Qué bait! ¡Hijo de puta! Me ha dado ahí. ¡Vaya gazelilla que soy, chaval! ¡Jejeje! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Casi le doy con el triángulo! Pues muy arriesgado hacer triángulos realmente. O sea, estoy aquí yo creo esquivar y entonces haces un triángulo. ¡Uf! ¡Vamos! Vamos a hacerle un buen gesto. Está interesante. Es raro, ¿eh? Por eso los timings son muy raros, tío, al apretar. Es como que cuando aprieta ataque esquivo y cuando esquivo y cuando esquivo aprieta ataque es porque no puedes spamear cosas. Si spameas cosas, ¿cómo se fija ahora? Vamos allá. Que no sé ni fijar el oponente casi. ¡Oh! ¡Oh, puta! ¡Oh, con ese! ¡Oh! ¿Cuál he hecho? Con el R2 esquivo a la vez que ataco creo, a ver. Coño, coño. Ahora, creo que esquivo a la vez que ataco. ¡Uf! ¡Uf! Coño, ataca. ¡Ah, es que no tengo estamina! ¡Coño! ¡Coño, no tengo estamina! ¡Ah, amigo! ¡Oh, no me estaba ni fijando ni en mi barra de estamina, ¿sabes? Simplemente iba atacando a saco y no me he fijado que me había quedado sin estamina. ¿Por qué me he quedado sin estamina? ¡Ay, yo le veo su estamina en la cabeza! Yo veo su estamina encima de su cabeza. Ok, venga, vamos a volver al tercero. Me he quedado sin estamina, ¿eh? Ojo, no se fija el tío. Él tampoco está muy al loro de la estamina y tal, porque le he perdido casi toda. No tengo estamina, ¿eh? Casi. Él tampoco ahora. No tiene una mierda de estamina. No tiene estamina. Está liadísimo. Está liadísimo. Mierda, llora tampoco. Venga, 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 venga. Uf, casi le meto un triángulo. Es que es súper arriesgado, ¿eh? Meter triángulos realmente. Vamos a probar y meter un triángulo a ver si esquivo a la vez que ataco. ojalá que pudiese lanzarle cuchillos como en Dark Souls. Vamos, spam. Debe ser el spam de reúnos. Vamos allá. ¡Muere! Vamos allá. ¡Uf! Con un triángulo final. Bien jugado, muy bien jugado. Vamos, nuestro primer PvP ganado. Bien, bien, bien. No, revancha no. No quiero revancha. Oh, gano experiencia, ¿eh? Ganado bastante experiencia. Bueno, no está mal. No ha estado mal, no ha estado mal. Vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir un poco más antes. Porque la verdad es que no quiero tener que hacer muchos episodios de Absolver. La verdad es que no quiero tener que hacer muchos episodios. Me gustaría hacer cuatro o cinco como muchos así que creo que voy a intentar hacer los de una horita o así. Creo que aún no llegamos. La verdad es que no quiero hacer mucho porque quiero que sean unos pocos episodios y luego ya directo a centrarme en el PvP y a ver qué tal va. Vale. ¡Oh! Es gente normal esto. Son otras personas. ¡Pitch! Que he matado. ¡Oh! ¿Por qué me pegas? Si no... ¡Oh! Además tiene nivel alto este. ¡Hijo de puta! ¿Este sabe? ¡Hijo de puta! ¡Motherfucker! ¡Uf! ¡Este sabe, eh! ¡Este hijo de perra sabe! Me has cogido por sorpresa, cabrón, pero ya no más, ¿eh? Me has cogido por sorpresa, pero ya no más, ¿eh? Cabrón, vaya bait, me he hecho. Casi lo tengo, ¿eh? Casi lo tengo, ¿eh? O sea, no está mal porque al principio me ha zurrado mucho porque no sabía qué coño si le podía pegar o no, ¿eh? ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Esa ha sido muy buena! ¡Uh! ¡Vaya cate! ¡Oh! ¡Vaya cate! ¿Qué pasa, chaval? ¡No! ¡Ah! ¡Mierda, perro! Muy bien jugado. ¡Casi, eh! ¡Casi ha ido poquito! No he estado mal, no he estado mal, ha ido poquito. Ahora que me deje en paz, por favor, que no me haga bullying. Vamos a hacerle un... Una reverencia, a ver si nos deja paz. Vale, se ha pirado el tío. Vale, tíos, pues vamos a dejar el episodio aquí porque la verdad es que ahora tendría que explorar un poco para saber por dónde continuar porque veo que tenemos varios caminos. No recuerdo ni de dónde vengo, la verdad. Pero tenemos varios caminos. Tenemos un camino por ahí, tenemos aquí... No sé si vengo de ahí o no sé de dónde coño vengo, pero tendremos que explorar porque tenemos como varios caminos y la verdad es que no tengo ni puta idea de por cuál hemos de ir antes. ¿Y esto qué coño es? Ah, debe ser un... Un absolver meditando. Debe ser otro jugador meditando. Me imagino yo. Opa. Vale, por aquí hay otro camino, parece. O sea, hay muy... Tengo como varios caminos ahora. No sé por cuál iré. Ya lo decidiremos en el siguiente episodio. Por cierto, hemos mejorado algún nivel, ¿no? Creo yo. Sí. Vamos a subirnos los dos en destreza. Venga. Vale, pues el siguiente episodio y veremos por dónde continuar, tío. Espero que os haya gustado. Darle like si ha sido un caso. Lo siento de nuevo a los que estuvisteis en el stream. De verdad que odio hacer perder el tiempo a las personas. Y eso fue un poco una pérdida de tiempo. Lo siento muchísimo, tío. Son problemas técnicos de los cuales se me dan de las manos a veces, tíos. No... No se acaba de entender del todo. Pero bueno, intentaré traer los capítulos de absorberlo antes posible. Los traer en este formato. Y qué decir. Habrá un directo de Dark Souls 3 este fin de semana. Ya lo anunciaré. Ese sí que lo tengo controlado. Así que no debería haber problemas. Y nos veremos ya en otros episodios. O en el próximo directo. O cuando quiera que Dios quiera. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por compartir este rato conmigo. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Este no lo puedo pegar.